El equipo de Amigos del Riel, Motorman que hago yo, está el guardia y está el inspector y también tenemos otra gente de apoyo, operando el servicio del tranví histórico juntamente con la municipalidad que también contribuye con toda la logística y la organización de la circulación. Y se ha transformado en una atracción de los domingos para los rosarinos, para los que se acerquen a la ciudad. Exactamente, ahora estamos saliendo aproximadamente una vez por mes, pero la idea es que definitivamente tengamos un cronograma previo, así ya se puede saber, pero los domingos una vez al mes que circula el tranví histórico que tiene mucha aceptación en el público. Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre este tranví? Bueno, este coche fue fabricado en Rosario, año 1939, se hicieron varios coches, la idea era renovar la ya bastante ajetreada flota tranvíaria en esa época, lamentablemente justo estalló la guerra mundial y hubo otros, ese y otros factores que impidieron que se pudiera completar la renovación, pero aún así este y otros varios coches circularon hasta el año 1963 cuando se retiran los tranvías del servicio, y bueno, este coche se rescata en 1984 y en el 2014, después de 30 años de restauración, volvió a circular por las calles de Rosario. ¿Integramente hecho Rosario? Completamente. ¿Pisa por pisa? Sí, lo único que venía de afuera era el tren rodante y los motores. ¿Disfrutando de este momento? Imagínese que yo cuando era chico y jovencito iba al tranvía a la escuela, o sea que me trae muchos recuerdos, subí acá arriba. ¿Cuánto hace que no subí a un tranvía? Muchos años, prácticamente muchos años. O sea que Rosario podría fácilmente adoptarlo como un sistema de transporte en algunos sectores de la ciudad. Yo creo que sí. Gracias. Gracias. Gracias.